¿Eso está como para que el tipo se quede quieto los que te persiguen? Y luego se burlen de ti Coño Hola a todos yo soy Rubikat y hoy vamos a jugar Spooky's House of Jumpscares Parte 7 Spooky's House of Jumpscares Aquí estamos, cuarto 600 Guara, 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 guara Ya, hemos llegado Tengo miedo Si me salen títeres me rindo de una Tengo miedo ¿Qué carajos? No, yo no me veo por ahí Tengo miedo Oh no, vamos a activar algo Sasa bonito y todo ¿Puedo entrar por acá? No ¿Ha caído? No Coño se apagaron las luces Nope ¡Nota! Este viejo lugar es de alguna forma incluso peor que los nuevos laboratorios GL A pesar de que parece que ha sido construido con Me da miedo cuando se apaga las luces Con más presupuesto que el nuevo laboratorio Nada funciona muy bien Eh, pobre, ¿por qué ha sido abandonado tan rápido? Me pregunto si realmente hay algo que valga la pena salvar Todo se apaga las luces Todo se apaga y me da mellito ¡Mellito! Esto Creo que me faltó una llave ahí Ay, apretó un botón ¡Yay! Prendimos las luces ¿Qué era eso? Ya funcionan las dos puertas ¡Ay, tan chévere! Me recuerda a Dead Space Creo que está basado en Dead Space Y me da miedo de que me recuerde así tanto a Dead Space Algo me atacó Perdí vida Ay Ay, me metí por una tubería Todavía usa el hacha Spooky había dicho de que habían cosas que necesitan salvarse de ese Eh, eh, así empezando a preocuparme de que Un espécimen perdido esté incluido en esa lista de cosas para nosotros de recuperar El poder Eh Sacar, pagar otra vez ¿Dónde está roto aquí? Suelta ¿Y ahora por dónde? ¡Por la otra! ¡Wooow! Póntale por ahí ¡Ay! ¡Me atoré! Tengo miedo Tengo miedo Eh, tienes que mantenerlo cerrado O se convertirá en algo más cuando llegue muy lejos Eh, algo que no puedo correr Bueno, tenemos que salir a la final Así que, ¿qué carajos? ¡Asustó el gusano! Sí, Inés ¿Puedo caminarlo? Sí, es un gusano ¿Me persigue? Quiero verlo ¡Ay, no! ¡Me persigue otra cosa! ¡No me persigue el gusano! ¡Ay! No me persigue el gusano ¡Me persigue un tipo cojeando! ¡Y me hace esas cosas raras de pantalla! Esa cosa es molesta Lo chévere es la pantalla alrededor Eso es muy chévere Pero la música sí es un asco Iba a decir ¿Será que ella no me persigue? Pero ¡Obviamente me persigue! No lo puedo ver si volteo ¡Ay! ¡Sí, se fue rápido! Es un tipo que lanza gusanos Creo yo O sea Al inicio apareció un gusano gigante Y ahora aparecen gusanitos No sé No quiero ni pensar ¿Me puede seguir? ¿Me puede no seguir? No lo sé ¿Por qué no lo sé? Porque la música extraña sigue sonando Pero ya no hay Cositas Así que quizás ya no me sigo Si me sigue Pensa las vergas con esas puertas Eso está como para que el tipo se quede quieto Los que te persiguen Y luego se burlen de ti ¡Coño! ¡Ay! ¡Sí me persigue! Cambiaron los sonidos De los stickers No sé quién me sigue Primero apareció un gusano gigante Luego apareció un tipo caminando Luego aparecieron unos gusanitos chiquitos Que se mueven muy rápido Me atoré ¡Ay esqueleto! ¿Yo me sigue? ¡Coño! ¡50 puertas me vas a seguir! ¡No joda! Bueno, ya suena música normal Pero como sabemos Siguen persiguiendo por Por algunas puertas Ya Ya no persigue Aquí me están diciendo que voy a ser de las primeras que va a tener grabado el tipo Porque hubo parcheo y se supone que ya el gusano no te sigue Si no, el tipo que lanza gusanitos por las manos ¿Es como un Wesker pero del cine? Cruza esa puerta y me sigue el moco Yo lo sé No No Es que... SON NULOS Y qué bueno que fueron Porque aquí me traspasa así Y me mata ¡Hay coño! ¡Es un mole con la cara de esa! ¡Ni si quiere hacer el que me sigue ahorita! La araña me sigue ¡No joda! Pero no se en el scratch ¡Ay! Esa puerta es nueva Tan linda Me sigue la araña, me sigue la araña Me sigue la araña igual Aunque ya no suene Como ha pasado siempre No joda Si no muero En esta ronda Va a ser como la versión más Más, más O sea, más corta que he jugado Soy como la ronda más corta ¡Puerta del cerebro! Te amo Eres lo mejor que me he encontrado aquí Pero por desgracia una máscara gigante me sigue Así que no puede ser mucho tiempo contigo Pero sé que cuando pase el juego Volver a jugarlo solamente por ti ¡Puerta del cerebro! ¡Muy! ¡Muy! La la la, me tiembla la mano Creo que se nota en la pantalla así como Pero tan chimbo y fino a la vez, yo pensaba que me seguí un gusano y yo viendo las fotos del gusano y así como Ah tan bonito, le voy a dar cariñito cada vez que se me acerque y no, me persigue un zombie de esos como los de Zelda otra vez Y hemos llegado a puerta 700 en tiempo récord Voy a guardar No hay eso que alguien me mate Ya, ahora si El morse Me dice aguanta ahí Si, voy a aguantar y vamos a sobrevivir y nada nos va a pasar Bueno llegamos a la puerta 700, somos geniales, somos los mejores Lo hicimos en una ronda Y lo que estaba diciendo era que, pues yo pensaba que iba a salir el gusano, vieron el gusano gris que salió al inicio, pues yo pensaba que ese era el que me iba a seguir durante las 50 puertas que me siguió, pero no me siguió un tipo zombie extraño que lanzaba gusanitos extraños Me imagino que por la mano, porque vi gusanitos, vi al gusano y vi al tipo que camina, así que me imagino que alguna de esas tres cosas debe ser la que me sigue Me están contando que reemplazaron el del gusano por un tipo que abre las, que tiene unos chiquis y bota gusanitos Por el pecho, sí, cambiaron el gusano, dejaron el gusano en la parte de la presentación, pero luego cuando cambiamos es un tipo que abre su torso y bota gusanitos Y así Así que ya no es un gusano que se mueve muy lento, sino un tipo que se mueve muy lento que bota gusanitos que se mueven rápido Espero que les haya gustado, yo soy Rubik, esto fue Spooky's House of Jumpscares parte 7 creo y la hicimos en tiempo récord y estoy feliz Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, miren, 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 miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, 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 si me quedo quieto me matan Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir esto a sus amigos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Besitos Nos vemos Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos Si voy a bailar como la de Footloose Y luego me cago Bye 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 Gracias por ver el video.